Soy Alejandro Meirena del Movimiento Esperanza y Libertad, abogados. Pertenecimos a lo que fue Abogados contra el Golpe de Estado. La recuperación de las empresas del Estado y luego algunas reformas, sobre todo en la educación y en la salud. Quiero considerar cooperativas agroindustriales para poder fomentar lo que es una, la fuente de empleo, y la otra, conservar los recursos naturales. Bueno, Alejandro Meirena, en la casilla 189 del Movimiento Esperanza y Libertad, en estas elecciones tu voto cuenta.